Esta información que usted va a escuchar en este momento tiene la capacidad de transformar su vida, tanto en las relaciones interpersonales como en su éxito. Todos tenemos problemas que resolver, retos que afrontar o ideas que vender inclusive, pero una cosa es la intensidad del problema y otra cosa es la forma como intentas resolver ese problema. Las formas en como intentas solucionar tu problema o vender tus ideas hace total diferencia en el resultado final. Una excelente idea podría no considerarse si no se transmite de la forma adecuada, o un problema podría convertirse en 5 veces más difícil por las formas en como se trató de solucionar. Este es el gran reto que enfrentan las organizaciones y las familias en el mundo actual. Y nuestra propuesta es que antes de pensar en cómo mejorar las cosas, hay que comenzar a quitar aquello que está perjudicando las cosas. El principal virus que tenemos a nivel familiar y organizacional en la comunicación es la comunicación ofensiva. Centrarse en lo que el otro hizo mal, en lo que descuidó, esto alarga el proceso y además despierta contra reacciones negativas. Por el simple hecho que lo que provoca en la otra persona son mecanismos de defensa que ya no están en relación con lo que se intenta resolver. Centrarse en buscar y encontrar culpables se convierte en una realimentación negativa que generalmente se tiene que llegar a la imposición para las soluciones. Y no olvide que las amenazas y las políticas impuestas tan solo tienen un efecto temporal. Y existe una técnica que por sí sola logra resolver toda esta mala manía que podemos tener las personas al resolver o comunicar. Y la técnica es centrarse en las soluciones, no en los culpables. Centrarse en la solución, aunque existan resentimientos hacia la otra persona, evita que se caiga en un rol de egos interminable. Centrarse en la solución significa una conversación entre personas centradas en las acciones que tienen que suceder en lugar de los errores que se cometieron. Y esto no quiere decir que se ignoran los errores cometidos, pero sí a qué se le da prioridad. Centrarse en la solución, en cambio, suele ser un proceso de mayor cooperación, de trabajo en equipo, de autonomía, donde incluso las personas encuentran las acciones que resuelven el problema. Y lo mejor de todo, fortaleciendo la relación incluso en momentos difíciles como estos. La fórmula consiste que en lugar de juzgar, usted haga preguntas que le lleve a la otra persona a sacar conclusiones sobre lo sucedido. Pedir opinión, sugerir soluciones, solicitar propuestas, es la forma de enfocarse en soluciones. Llegó el momento de poner todo esto en práctica y en primer lugar evitar ser ofensivos y en segundo lugar buscar soluciones. Potenciamos tu talento humano, somos Grupo Motiva.